Hola amigos de la caravana de Televisión Murciana, bueno estamos en Guadalupe preparando un gran evento, un grandísimo evento que tendrá lugar el próximo sábado en Guadalupe y aquí tengo a Diego que es la cabeza visible de Movember y como siempre la caravana de Televisión Murciana tendrá las puertas abiertas para ti, Diego Nada, muchas gracias por ver la cabeza visible, soy el cabezón de mi grupo de Pequera Pequeño y nada, bien, nada pues muchas gracias a esta gente por venir, enseñarle a todo el mundo lo que vamos a hacer aquí invitar y a que cuando vengáis, pues si queréis pasar a hablar con ellos, contar vuestra experiencia o lo que sea pues nada, que aquí los tenéis y que el mundo lo vea todo Pues el sábado Diego, en Guadalupe, estará el movimiento Movember y la caravana estará para cubrirlo ¡Hasta luego Diego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!